Aparte, lo ideal sería encontrar un gol en los primeros 45 minutos y después tener 45 minutos para hacer otro gol más, o sea, ir a la larga. Pero es inoble que este equipo de Boca tiene jugadores que van a revertir este resultado. El otro día tuvimos muchísimas situaciones de gol, creo que tuvimos como 15 situaciones de gol, fíjate que de 15 situaciones de gol se me identificaba. Pero enfrente tenemos un equipo también que todos teniendo en cuenta que tienen dos goles a defenderse y a jugar al contragolpe, que es el juego que le conviene al estudiante. Pero Boca va a tomar todas las medidas para que eso no ocurra.